Trinaba las calandrias y bolleros En mi vida no me han de abandonar Al pinta a la madrugada, al puesto le dije adiós Mi alma se acongojó, al darle mi despedida En él quedó mi vida, y toda mi esperanza Mi montado y mi amada, que nunca los heredé Hoy salgo a padecer, a rodar mundos extraños Por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer Ella sí que fue mi amor, y mi esperanza en esta vida La flor del alma mía, que ha perdido su fulgón Mi corazón destrozado, llora mi despedida Por culpa de usted querida, al puesto le dije adiós Mi condición de varón, era estar siempre en la estancia Agregado de peor, por jugarme con dos caretas Hoy salgo a padecer, a rodar mundos extraños Por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer Ella sí que fue mi amor, y mi esperanza en esta vida La flor del alma mía, que ha perdido su fulgón La flor del alma mía, que ha perdido su fulgón La flor del alma mía, que ha perdido su fulgón La flor del alma mía, que ha perdido su fulgón La flor del alma mía, que ha perdido su fulgón La flor del alma mía, que ha perdido su fulgón Música Acordeón mi vieja amiga, seguime en el chamamé Que junto a vos le dejaré un recuerdo para un grande Que en esta vida naciera, allá por las islas Sin conocer hospital, ni una bata de doctor Así te fuiste ejerciendo, entre relincho de potros, vacas Acordeón, guitarra y esterales, siempre escuchando a tu padre Manejando muy bien toda tarea rural Creciste nutriando y capinchando con oficio de cazador Mantuviste a tu familia, siempre con la admiración de la crianza de tus padres Hoy tu vida es la ciudad, la fábrica y tu familia Pero en esos momentos donde solo te encontrás Te pones a recordar toda tu vida pasada Te admiro por tu vida viejito Como vos admirarás a tu padre con amor Hoy te hice este humilde homenaje Con mi acordeón compañera Aunque te haces en el pueblo Rubén Carnero Tu corazón está en la isla Donde siempre vivirá Todita tu vida entera Música 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 Chabamecito campero como el nombre te destaca Al igual que tu estampa de un paisano bien catre Que sea de conocer por su pinta y su parada Años y años en sus ojos se le nota en la mirada Raúl Papa Frita Cáceres sos una persona de alegría Y sos un paisano islero divertido por demás Cuando en el pueblo estás solo una cosa te espera Llegar a un boliche y volver a tu casa Cambeteando la tranquera Música 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 Música